La Casa de las Maniposas registró un lleno absoluto para presenciar la conferencia de la psicóloga Rocío Ramos Paul, más conocida como Supernanny, en el marco de la celebración del Día de la Familia que se celebra hoy. El objetivo de esta charla conferencia fue ofrecer a las familias consejos útiles acerca de situaciones que son habituales y a las que no siempre solemos hacer frente adecuadamente. Para Ramos Paul el fin último es lograr desde posiciones firmes pero al mismo tiempo flexibles. El objetivo hoy sobre todo va a ser que mejoremos y disfrutemos más si cabe de nuestra familia, independientemente de la edad que tengan nuestros hijos y la etapa que nos toca hoy es un poquito más mayor que las del programa. Es decir, que yo voy a centrar hoy en estos niños que empiezan con 8 a protestar y siguen así con un poquito de suerte hasta los 18 se empiezan a calmar pero como todo se amplía a veces son 20, 21 años. Pero todo pasa. Tranquilidad que esto es como la gripe, todo pasa. Lo único que ocurre es que hay que salir muy fortalecido. Entonces os voy a dar herramientas hoy para salir fortalecidos de esta historia. La experta aconseja crear un estado óptimo de bienestar emocional que reconduzca al niño y adolescente y lo ayude a mejorar su condición humana. Además es autora de Manual de Super Nanny, Aprendiendo a enseñar, Mi hijo no come y niños desobedientes, padres desesperados.